El gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, anunció la cobertura total en materia de salud para el Estado de Puebla, logrando con esto que 3.100.000 poblanos tengan acceso a los servicios de salud, los cuales fueron asegurados por el Secretario de Salud, quien enfatizó que para finales del año el Estado tendrá el 90% de abasto en medicamentos para garantizar la cobertura. El poder darle a muchas más poblanas y poblanos el servicio de salud, la protección social en salud que anteriormente no tenían, estamos hablando de prácticamente de 800 a 900.000 personas adicionales. Hemos logrado la cobertura universal de salud en el Estado de Puebla y por lo tanto le pido que a la brevedad puedan realizar una auditoría para que verificando esta información pueda acompañarnos usted con el señor presidente Felipe Calderón. Para Telefórmula Puebla, informó Tania Flores.